El cielo no es azul Tú me traes un poco loco Un poquitito loco Y estoy adivinando Qué quieres y pa' cuándo Y así estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco Atrevinos de Chihuahua Eso, eso, eso Dices que estás enojada Que no quieres nada, nadie está conmigo Dices que soy un mañoso, malvado, tramposo, vulgar y atrevido Dices que solo con boda podría remediar esta ofensa inaudita Solo porque en la lunada yo estando amoroso y tú borrachita Me pediste apasionada que yo te besara todita, todita Y la verdad que tú enojo, mi amor, no me lo explico Si algo esa noche pasó todo fue con tu permisito Porque me exige todita, todita, mi amor, si no hay delito Aquella noche te di mi querer Nomás tantito y te besé Nomás tantito Y te pordí Nomás tantito Y te besé, nomás tantito, nomás tantito, nomás tantito, yo te amé, nomás tantito, nomás tantito mi amor, nomás tantito Y en la boda llena, ahí perdí Atrevidos de Chihuahua Atrevidos Atrevidos de Chihuahua Eso, eso, eso Y así se zapatea, en mi pueblito El diablo se fue a pasear Le dieron pulque curado, el diablo se fue a pasear Le dieron pulque curado, tan cargado se lo dieron que hasta se quedó tirado Tan cargado se lo dieron que hasta se quedó tirado Pero hay, 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 pero ja, 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 ja Pero ay, 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 pero ja, 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 ja ¡Atrevidos! ¡De Chihuahua! ¡Eso! 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 Una viejita de ochenta, que estaba viendo en la bola Una viejita de ochenta, que estaba viendo en la bola Como lo vio tan tirado, le dio un piso en la cola Como lo vio tan tirado, le dio un piso en la cola Pero ay, 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 pero ja, 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 ja Pero ay, 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 pero ja, 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 ja Y no por nada el diablo le tiene miedo a las mujeres Caballero y ambicioso, también todo un mujeriego Hoy me he vuelto muy mañoso, a causa de tus enredos Ahora vienes suplicando, que te cumpla tus deseos Ayer era un pobre diablo, ahora derrocho el dinero Tengo puesto de patrón, tengo todo lo que quiero No te ocupo para nada, caricias de sobra tengo No es que sea muy galán, fanfarrono, vanidoso Hay morritas que me buscan, porque soy muy generoso Para ti no vale a nada, para mi estás olvidada Son las leyes de la vida, tenías todo y ahora nada Arrepentida, interesada, te crees muy fina y recatada Eres corriente, bien correteada, ya no me busques, no vales nada Yo no acostumbro a recoger chanclas, me gustan nuevas, no pisoteadas Y búscate otro, algún ondeado, y si te acepta es mi fletado Ayer era un pobre diablo, ahora derrocho el dinero Tengo puesto de patrón, tengo todo lo que quiero No te ocupo para nada, caricias de sobra tengo No es que sea muy galán, fanfarrono, vanidoso Hay morritas que me buscan, porque soy muy generoso Para ti no vale a nada, para mi estás olvidada Son las leyes de la vida, tenías todo y ahora nada Arrepentida, interesada, te crees muy fina y recatada Eres corriente, bien correteada, ya no me busques, no vales nada Yo no acostumbro a recoger chanclas, me gustan nuevas, no pisoteadas Y búscate otro, algún ondeado, y si te acepta es mi fletado Mírame, mírame, quiere, me quiere, me bésame morenita Que me estoy muriendo por esa bojita, tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana, dulce y madurita Que me está diciendo que a veces a veces la condenada Que ese motisco no sabe a nada, así me lo dice mi morenita Que me está diciendo, no mardas tan duro, no soy goloso Que chupa, que chupa, que es más sabroso, así me lo dice mi morenita Mírame, quédeme, bésame morenita Mírame, quédeme, bésame morenita Mírame, quédeme, 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 bésame morenita Mírame, quédeme, bésame morenita Mírame, quédeme, bésame más Bésame Morenita Mírame, quédeme, bésame Morenita Mírame, quédeme, bésame Morenita Mírame, quédeme, bésame Morenita Mírame, quédeme, bésame Morenita